La primera clave es, deja de querer cambiar todo lo que sucede dentro y fuera de ti. Acéptalo. O sea, cada cual está viviendo un montón de circunstancias neutras, pero para el ego, en esta dualidad muy adversas, ¿no? Durante tres meses juega un simple juego. No quieras que cambie nada ni nadie, ni tampoco tú. Oye, Borja, pero es que siento tristeza. No, no quieras que no haya tristeza, porque será como la vaca. Aparecerá más tristeza, ¿me explico o no? No, acéptalo. Ahora mismo estoy en esta empresa. Ahora mismo me ha pasado esta situación. Ahora mismo la realidad es esta. Dejo de luchar, dejo de discutir con la realidad. Esto es fácil de decir, pero esta es la invitación, ¿eh? Si queremos dejar de sufrir.